Con el alza del IVA al 15% productos como los electrodomésticos también incrementaron sus precios, sin embargo hay comercios que han optado por asumir este rubro para no verse afectados en sus ventas. En su visita a Manta, el presidente Novoa señaló que en los últimos días se han registrado muchos hechos violentos de grupos narcoterroristas que hacen ver como que no hay resultados por parte del gobierno. Estudiantes de la Universidad de Cuenca protestaron contra el gobierno por el incremento del IVA. Además reclaman el recorte en el presupuesto para el alma madre. La Cruz Roja de la SOAI realizó el lanzamiento de las especialidades de Medicina General, Odontología, Ginecología y Pediatría del Centro Médico. Televidentes, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero de la Ciudad Cuenca en directo en este día, martes 12 de abril. Tenemos para ustedes importantes noticias. Marcelo, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cari? Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes. Importante información que compartir con ustedes el día de hoy. Precisamente todas las diferentes reacciones que trae el aumento del IVA, tanto en diferentes centros comerciales como también ya vemos reacciones incluso de estudiantes que protestan en contra del gobierno por esta decisión. Efectivamente y aunque al parecer pues la canasta básica no se vería afectada. Ayer hacíamos un análisis también con el economista Mendieta y nos citaba que desafortunadamente el transporte sube porque sube el combustible levemente y eso hace que todos los productos también, uno pues obviamente existe un poco de especulación por parte de la ciudadanía, dos, si no hay los controles necesarios esto puede generarse en realidad hay mayor especulación y también el trabajo del gobierno, si bien es cierto estamos cediendo ya y estamos tocando nuestros bolsillos como ecuatorianos, tiene que haber este control exhaustivo también para que obviamente los ciudadanos no se vean perjudicados de mayor manera. Y esto que señala Ascari es fundamental porque precisamente van a existir ciertos aumentos sin duda por el costo de la combustible y el por tanto el costo del transporte que también va a incrementar, esto no debe ser proporcional en realidad de forma directa al valor que se puede aumentar del producto como tal, es decir no se puede pretender que aumente 3% directamente el valor del producto porque ya se ha visto en realidad incluso quejas de algunas personas que han acudido a los mercados y ya subió 50 centavos un producto que costaba un dólar 50 por ejemplo por este tema del incremento del IVA y esa es la respuesta que dan algunos comerciantes y eso precisamente se debe a la especulación y aquí el trabajo del gobierno es importante, es fundamental porque como bien señalabas nosotros los ecuatorianos hacemos ya ese sacrificio, ese esfuerzo de contribuir más a través del IVA pero hay que controlar los precios. Hay que controlar, ayer nos hacían una observación durante la entrevista y nos citaban el tema de las gaseosas y una gaseosa cuesta o costaba pues antes del IVA un dólar, están cobrando en algunas tiendas, en algunos despendios hasta 1.30 o 1.35, lo que tú dices no tiene referente en realidad si es que la subida no es tan alta, así que estar muy pendientes como usuarios también a ver quién es, qué productos sí tienen IVA que otros no tienen en realidad tienen IVA cero. Otro de los temas destacados, bueno hoy en temas nacionales es importante contarles qué ha dicho en su declaración como estaba ya prevista Carolina Jaume, recordemos que pues días atrás Mayra Salazar quien ha sido fuente este momento por parte de Fiscalía también que destapó digamos esta ola de grillos en donde se acusan a muchas personas, mencionó el nombre de Carolina Jaume, una conocida presentadora y también artista, actriz de nuestro país, la que le habría dado una libreta. Hoy Carolina Jaume Jaume se presentó o más bien declaró también y se entrega esta libreta y dice que esto fue después de treinta y un días tenemos el reporte para ustedes para contarles efectivamente qué es lo que contiene esta libreta negra que fue entregada por parte de Carolina Jaume a Mayra Salazar en donde pues se estarían involucrando algunos ciudadanos entre ellos también Jordán, Norero y de otros más. Sin duda alguna este caso metástasis ha traído mucha cola relacionado no solamente a la administración de justicia, a algunos ex funcionarios públicos, a algunos ex asambleístas, sino también incluso a personas vinculadas con los medios de comunicación como el caso de Carolina Jaume que hoy precisamente daba declaraciones y también se espera, se esperaba estas declaraciones de Daniel Salcedo precisamente para saber cómo evidentemente se va acotejando con la diferente información que tiene Fiscalía General del Estado y con eso se puede ir desarrollando, concretando sin duda ya todo este entramado del caso metástasis. Así es, para contarles brevemente nada más antes de ir también con nuestros titulares, la pericia incluye fotografías, 100 fotografías de páginas de esta gente, incluye fotografías también en las primeras páginas por ejemplo hay información suelta con tres palabras como bicicleta, Roland, Catherine, entre otros. Así que hoy día les vamos a dar detalles de lo que aparentemente incluye esta gente en temas nacionales. Pero ellos se encuentran los estudios de nuestro canal, nuestro invitado también, Adrián Castro, ex gerente de la EMOVP, quien pues su nombre ha sido mencionado por parte de la actual administración en torno a el caso de Gruas. Vamos a escuchar precisamente cuál es la información que nos tiene que dar con respecto a las declaraciones que ha dado el actual gerente también de la EMOVP, refiriéndose a contratos que presuntamente fueron suscritos con la persona que está detenida por este presunto delito de extorsión precisamente por el contrato relacionado a las grúas. Sí, contrato que también se pide que se dé de baja. Que se dé de baja, eso es lo que se pidió a Fiscalía Provincial. Bueno, vamos a empezar entonces revisando cómo está nuestra querida cuenca. Ayer una fuerte lluvia que también dejó pues algunos sectores inundados, sobre todo la cuenca Azogues. Hoy vemos este clima que está bastante nubosito y un clima frío durante esta mañana. A esta hora, cuando soñé a las trece con diez minutos, así está cuenca desde el sector de la Contamina y nuestro vecino barrio de Elvado. Aquí aladito precisamente desde este barrio histórico, tan colorido de la ciudad de Cuenca. Siempre lo decimos un balcón de la ciudad de Cuenca que nos permite también ver la parte nueva de la ciudad y por supuesto se avista al barranco, la Universidad de Cuenca, algunas casas, por supuesto, patrimoniales que también sirven ya de hoteles, de restaurantes y que de alguna manera van dinamizando este sector. Tenemos ya precisamente en pantalla el reporte del tiempo. Y la temperatura máxima hoy en Cuenca en directo a diecinueve grados centígrados, mínima diez grados centígrados. Y preste atención que hay una previsión de lluvia débil y una sensación térmica de diecinueve grados. Lluvia que está presente desde el día de ayer, un tanto intensa. También durante toda la noche. Muy fuerte. La calidad del aire moderado en Cuenca, cuarenta y cinco, es lo que se reporta. Y los niveles de ruido la ciudad, como siempre, ruidosa o muy ruidosa, en este caso con setenta y uno punto cuarenta y seis. Con este informe empezamos. Bienvenidos a Cuenca en directo. Vamos con la información destacada del día de hoy. Es que a nivel nacional son algunas casas comerciales que han optado por asumir el alza del impuesto al valor agregado y va al quince por ciento. En Cuenca, por ejemplo, un local de electrodomésticos y tecnología tomó la decisión de no incrementar el costo de los productos hasta junio próximo. Esto con el fin de que las ventas no se vean afectadas. Sin embargo, aseguran que el aumento del IVA no es significativo, como mucha gente cree. En el local de comercial Papá Baratón, ubicado en el centro histórico de Cuenca, la gerencia optó por no cambiar el precio de los electrodomésticos y más productos que ofrecen. A pesar de que el impuesto al valor agregado IVA se incrementó al quince por ciento desde el uno de abril de dos mil veinticuatro. Se viene lo que son el tema del mes donde pagan las utilidades, entonces un poquito de dinamización de la economía. Entonces este mes, el mes de las madres, junio también que viene esto del evento de la Copa América. Nosotros vamos a asumir ese tres por ciento para dar la seguridad al cliente y que ellos puedan seguir comprando. A decir de Steven Delgado, gerente de la casa comercial, no es más que un granito de arena en pro del país, creyendo en las promesas del presidente Daniel Novoa, que lo recaudado servirá para proyectos de seguridad frente al conflicto armado interno. Si bien es cierto, ya hace unos años atrás en el gobierno de Rafael Correa, ya hubo un incremento del 12 al 14 por ciento y en realidad no sufrió una afectación tanto lo que es el comercio. Entonces esperemos que este año también no sea la excepción. Parece optimista de ahí que durante los tres primeros meses del IVA al 15 por ciento, es decir, abril, mayo y junio, no habrá aumento de valores para el consumidor. Si podemos compararlo con años como fue el post-COVID, ahí estamos hablando de que el producto casi se duplicó su valor porque fueron escenarios en donde el comercio en nivel general, a nivel mundial hubo una inflación, te diría una hiperinflación realmente. Entonces los productos ahí sí se notaron una diferencia de que creció bastante su precio. Por ejemplo, esta cocina de 429 dólares con el aumento del IVA costaría 444 dólares. Una refrigeradora no frost económica hoy en 339 dólares con el nuevo IVA terminaría costando 350 dólares. Por ejemplo, en el tema de lo que son tecnología, lo que es laptops, impresoras, cuando fue el año del COVID hubo un incremento de un 40 a 50 por ciento del valor de esos productos. En cambio, pasó la época del COVID y hubieron incentivos como por ejemplo reducción en aranceles para esos productos importados. Entonces, de una u otra forma se ha compensado y ahorita la tecnología está a súper buen precio. Cambios que para Delgado no son alarmantes, como muchos creen, luego de una semana de altas ventas, precisamente por la preocupación del alza del IVA en Ecuador. Fue como un viernes negro las ventas. Confiado en que la medida será momentánea. A partir de julio próximo, según las ventas, prevé asumir el 50 por ciento del incremento del impuesto. Liliana Llanes, Unción Televisión. Y ayer fue en la ciudad de Cuenca la visita supresiva. Hoy es Manta. El presidente Daniel Loboa cumplió agenda en Manaví. Visitó Manta. Esto en medio de una ola de violencia que se desató desde el pasado viernes justamente en esa ciudad y que ha dejado hasta ahora cerca de 17 personas asesinadas en al menos seis atentados. En su discurso, el mandatario señaló que en los últimos días se han registrado hechos de grupos narcoterroristas que han querido amedrentar, dice, y cómo hacer ver también que no hay resultados por parte del gobierno cuando es lo contrario. Esto también en medio de que faltan apenas 19 días para lo que será la consulta popular. Para muchos, las visitas del presidente serían ya una táctica política. Aquí les contamos. Manta en el Gabinete Sectorial de Seguridad por una razón bastante válida y creo que es la única razón es porque estamos viviendo una ola de violencia en la costa, especialmente en cuatro provincias y tenemos que estar aquí presentes y tenemos que enseñarles también al país que no nos vamos a dejar amedrentar, que vamos a enfrentarlos a los grupos narcoterroristas y a toda persona que quiera atentar contra la libertad de todos los ciudadanos. Hemos tenido un Gabinete de Seguridad muy importante porque hemos analizado la situación provincia por provincia en temas del crimen y cómo se encuentra la situación sobre muertes violentas. En un comparativo con el año pasado ahora, seguimos teniendo un comparativo a favor, pero estamos trabajando con mucha fuerza en aquellas provincias en las cuales hemos detectado estos comportamientos criminales con mayor fuerza y se está articulando el bloque de seguridad con algunas otras medidas que hemos adoptado y que por la naturaleza van a quedar en la reserva de este grupo de trabajo. Vamos a actuar en mucha fuerza en ciertas áreas y de manera muy determinada en lo que tiene que ver con la identificación de los cabecillas, de los focos infecciosos socialmente que nos están dando estos desafíos a la sociedad para poder vivir en paz. Tres horas con dieciocho minutos. Seguimos con información y les contamos que en Cuenca la motocicleta de dos presuntos extorsionadores fue incinerada por moradores de las calles Buerán y Yanganatis. Los sujetos además recibieron una paliza. Supuestos extorsionadores fueron golpeados por moradores de las calles Buerán y Yanganatis. Le prendieron fuego a la motocicleta de uno de ellos, pero la lluvia evitó que ésta se queme. Entonces de ahí le coge la gente y le agarró golpes. Le hicieron aquí la justicia, como se dice, del pueblo. Entonces cogieron, le pegaron. De acuerdo a un morador de este barrio, uno de ellos intentó extorsionar a la propietaria de un negocio. A este lado de acá, a la izquierda, hay un local de una veterinaria y han llegado un vacunador primero. Llegó un vacunador a pedirle plata a la señora, a pedirle no sé cuánto dinero, pero le pidió dinero. Entonces sale de ahí el hijo de la señora y le comienza a pegar, le comienza a dar duro. Salen los vecinos del sector también, le quitaron la moto y la colocaron ahí justo en medio de la calle. Y querían quemarla, pero justo comenzó a llover fuertísimo, no sabían qué hacer. Minutos después llegó el otro supuesto extorsionador a quererse llevar la motocicleta, pero los moradores no se lo permitieron y le propinaron varios golpes. De la nada comienza a llegar otro vuelta, no él mismo, sino otro señor diciendo que soy el compañero de él y que me van a llevar la moto. Y el otro también aparece de vuelta y lo cogen y lo pegan. Y el dueño de acá fue a presentar la denuncia también, a hacer la respectiva denuncia y todo eso. Finalmente al sitio llegó la Policía Nacional y se llevó a los dos supuestos extorsionadores. Con cámaras de Juan Regalado, Lipsi Álava, Unción Televisión. Y presta atención porque Luis Cotto, abogado de uno de los jóvenes denunciados de presunta violación en un viaje entre estudiantes del colegio SEC en Guayaquil, afirman que no existe un informe toxicológico que demuestre que la supuesta víctima fue escopalaminada. Además asevera que su defendido no estuvo en la habitación en donde presuntamente ocurrió este abuso. El 28 de noviembre del 2023, que es la primera que data, la primera denuncia que presentan y data también la primera de las cuatro valoraciones ginecológicas que le hacen a la joven que se considera afectada, concurre el médico Rigoberto Ignacio Tomalá Calderón. Este médico forense, funcionario de la Fiscalía, tiene más de 20 años ejerciendo la profesión de médico. Tiene posgrados en la materia y tiene muchos años siendo médico forense de la Fiscalía. Y él en su informe no indicó que la joven que se considera afectada tenga moretones o hematomas en el cuello. Ese tema de los moretones en el cuello nacen a partir del 29 de noviembre, del día siguiente donde le hacen otra valoración médica a la señorita que se considera afectada en una clínica privada de Guayaquil. Es decir, realmente me cuesta trabajo creer que un profesional de la experiencia del médico de la Fiscalía que le hizo la primera de las cuatro valoraciones médicas haya dejado pasar, no se haya dado cuenta, algo tan evidente, revisando a una presunta víctima de violación que tiene hematomas en el cuello. Se ha dicho que mi defendido le suministró una sustancia y el abogado de la defensa de la joven que se considera afectada le ha puesto hasta nombre, ¿no? Dice que es escopolamina. ¿Ok? Hasta el día que estamos aquí conociéndonos ustedes y yo no existe un solo informe toxicológico que es el que según el manual de ciencias forenses de Ecuador y algo parecido debe haber en República Dominicana demuestre que fue así. Ha dicho la joven que se considera afectada el 8 de diciembre que tomó tres sorbos de tequila. Sin embargo, las autoridades de República Dominicana sitúan más de dos shots de tequila. Dicen dos shots de tequila y algunos más. Esos algunos más son más de dos. Mi defendido me indica que ella tomó exactamente siete shots de tequila con limón y además asistió con su madre a la fiesta final. Entonces una persona escopolaminada no puede en tan poco tiempo asistir a una fiesta de graduación el mismo día que supuestamente habría sido afectada o al día siguiente. Teoría poco responsable decir que fue escopolaminada. Eso no es cierto. En otro tema, estudiantes de la Universidad de Cuenca realizaron un plantón en los exteriores del establecimiento ante el incremento del IVA al 15% que rige desde este mes de abril. Temen que servicios como el transporte urbano modifique sus tarifas por lo que piden al gobierno que se derogue la resolución. Desde las 10 de la mañana de este 2 de abril estudiantes de la Universidad de Cuenca se reunieron en los interiores del establecimiento para organizar una movilización en contra de las medidas dictadas por el gobierno nacional. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador en Cuenca expresó que la subida al 15% del IVA afecta notablemente al sector estudiantil. La subida del IVA nos incrementa a todos con respecto a la canasta básica, el consumo de nuestro almuerzo. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una deuda con la Universidad de Cuenca específicamente. Minutos más tarde, la avenida 12 de abril y la avenida Loja se vieron interrumpidas por los manifestantes quienes impidieron el paso vehicular. Esto provocó el enfado de algunos conductores que buscaron otros accesos. El gobierno simplemente utiliza la supuesta guerra que hay en nuestro país como una excusa para meternos un paquetazo. Además, los estudiantes temen que en poco tiempo servicios como el de transporte urbano también incrementen sus tarifas. Es un golpe drástico a las personas que, no solamente a las personas que vienen acá en Cuenca, sino a las personas que vienen a estudiar de afuera. A pesar que los civiles no se dirigieron a la gobernación de la SOAI como se tenía planificado, sí se envió un mensaje al representante del Ejecutivo en la provincia. Exigimos que este paquetazo se elimine. Que puedan pronunciarse a favor de la población, a favor de los estudiantes. Lo único que vemos es mayor inseguridad. Igualmente, civiles que transitaban por el lugar dieron su opinión frente a este plantón ciudadano. Con esto esperan que más organizaciones se sumen a este rechazo. Porque todo esto es una parodia, una farsa, que nos tienen involucrados a todos los ciudadanos en una guerra que no existe. Al lugar llegaron efectivos de Policía Nacional y EMOV-EP para evitar desmanes. Hasta el cierre de esta entrega se desconoce si otro grupo civil realizará marchas o plantones en la ciudad en contra del incremento del IVA. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Con esta información vamos a invitarles a una brevísima pausa publicitaria, pero ya tenemos aquí a nuestro invitado. Se encuentra precisamente el doctor Adrián Castro, actual asableísta, exgerente del EMOV, quien ha sido precisamente mencionado por el actual gerente respecto a contratos suscritos en su administración. Se encuentra ya en el estudio. Vamos a conversar con él precisamente sobre esas declaraciones realizadas por el actual gerente. Efectivamente, le preguntaremos. Obviamente, su nombre ha sido mencionado por el actual gerente del EMOV-EP y pues cita el caso Grúas. Acusado dice que ha sido gerente desde el año 2018. Este caso de Cristian U que está siendo acusado, que aparentemente estaría trabajando en las administraciones anteriores. Aquí le vamos a preguntar al doctor Adrián Castro, actual asambleísta, por qué ha sido mencionado. ¿Es un tema político o qué trae justamente a colación este tema? Aquí le preguntaremos en Cuenca en Directo. Volvemos enseguida. Cuenca en Directo. Y estamos de regreso aquí en Ágilmente. ¿Sabes cuál es la raíz cúbica de 27? Exacto. ¿Y sabes dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de la población ecuatoriana? ¿Qué provincias comparten el bosque petrificado de Puyango? Todos quieren formar parte de Ágilmente. No te pierdas del Intercolegial del Conocimiento en la señal de Unción TV. Ágilmente, el Intercolegial del Conocimiento. Próximamente por Unción TV. Deporte B, el programa de unción que analiza lo más profundo del deporte. El trabajo, el esfuerzo y la disciplina de nuestros campeones te la mostramos acá con nuestra visión deportiva. Deporte B te lleva a los lugares donde ocurren los eventos más importantes y tú podrás vivirlos en primera fila. Los mejores eventos deportivos. Las verdaderas historias de los deportistas. Resultados y estadísticas aquí en Deporte B. Deporte B, de lunes a viernes, 20 horas, por Unción TV. Cada mañana, la señal de Unción TV recorre nuestra ciudad. Conoce a las personas, sus problemas y las posibles soluciones. Nuestro trabajo es a diario. En la parte urbana y rural visitamos sus barrios. Además, hacemos ayuda social. Pero lo más importante, canalizamos con las autoridades para tener una respuesta. La convertimos en compromisos cumplidos. Nosotros como periodistas y nuestras autoridades nos levantamos todas las mañanas a las 7 y 30 a ser una mejor comunidad. En la comunidad, de lunes a viernes, 7 y 30, por Unción TV. En la comunidad, de lunes a viernes, 7 y 30, por Unción TV. Y estamos de regreso aquí en Ágilmente. ¿Sabes cuál es la raíz cúbica de 27? Exacto. ¿Y sabes dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de la población ecuatoriana? ¿Qué provincias comparten el bosque petrificado de Puyango? Todos quieren formar parte de Ágilmente. No te pierdas del intercolegial del conocimiento en la señal de Unción TV. Ágilmente, el intercolegial del conocimiento. Próximamente, por Unción TV. Estamos de regreso de vuelta ya en Cuenca en Directo. Siempre agradecidos por su sintonía, tanto en el Canal 25 en la Señal Abierta como en TV Cable. Estamos en operadores en toda la provincia y también en la región austral y, lógicamente, en las redes sociales. Así que le pedimos que comparta también este tema porque es muy importante. El día de ayer, el gerente del EMOVP mencionó nuevamente, lo ha venido haciendo ya desde la semana pasada, pero ayer con nombres y apellidos y quienes estarían involucrados, lo ha dicho, en el caso Grúas, en donde, pues, recordemos también lo que se cita desde el 2018, lo que ha dicho Cristian U, ha mantenido vínculos con la Municipalidad de Cuenca. Esta persona está siendo procesada por un posible caso de extorsión de la empresa de movilidad EMOVP para la contratación de servicio de grúas. Dentro de estas declaraciones se mencionó el nombre del exgerente también del EMOVP y el actual asambleista por la provincia de la SOI, Adrián Castro. Aquí lo tenemos aquí, de primera mano, en Cuenca en Directo, para que nos comente en realidad por qué se menciona su nombre. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo aquí en Cuenca en Directo. Muchas gracias, Cari. A usted, a todos los amigos de Unción Televisión, un saludo cordial. Se está hablando con los medios, porque ayer entendemos que algunos medios decían que todavía no daba declaraciones. No, por supuesto. El día he venido justamente porque siempre me ha caracterizado, por siempre ser frontal en los temas y sobre todo decirle a Cuenca la verdad, que creo que es lo que se necesita. ¿Cuál es esa verdad, Adrián? Bueno, pues ya es un modus operandi, Cari, y amigos, que cada vez que el alcalde está atravesando por situaciones de escándalos de corrupción, abuso sexual, nepotismo, alza de tarifas de agua y más, siempre tiene que lanzar un elemento distractor y es el mismo. Acuérdense, las veces pasadas le sacan al Darío, que es el gerente de la empresa pública de movilidad, contratan un troll center que está 100% demostrado, es más, tengo ya un informe pericial, no se han dado cuenta que todo queda huella, en todo queda huella. Y precisamente de ello es que ya vamos a tomar cartas en el asunto y acto seguido lo que hacen es intentar desviar el tema porque, por supuesto, no quiere salir a dar una rueda de prensa. Y ha visto las dos últimas, una contra una activista femenina como es Teresa Bermeo, a quien le dijo recadera política, diciendo que el shungo tenía la culpa porque, Cari, todo lo que sucede en Cuenca es culpa del shungo, si se daña la cancha del Cuenca es culpa del shungo, si es que el día de mañana existen estos nepotismos, culpa del shungo, si sube el agua, culpa del shungo, todo lo que sucede es culpa del shungo. Es cierto que Teresa Bermeo está patrocinada por Adrián en casa. Imagínense, usted, semejante cosa. Tiene alguna vinculación con ella, siempre ha sido vocera. Y aquí si era yo, y usted le conoce, Cari, a Teresa Bermeo, ha estado en La Glorieta desde cuantos años atrás y minimizarla. Muchas administraciones, ¿no? Ah, varias. Y minimizarla y decir que cada una persona está minimizando el trabajo intelectual que un ciudadano puede hacer. Luego dijo que le iba a dar misericordia, esa fue la palabra que utilizó, una palabra como si estuviésemos hablando del rey de Cuenca. No, no, Cuenca no es una hacienda de nadie, con los cuencanos y cuencanas estamos acá y somos gente que hace bien las cosas. Más risible fue que el día de hoy les invitan a ustedes a una rueda de prensa y varios colegas periodistas me llamaban inmediatamente y me decían, oiga, doctor Castro, no entendemos, riéndose. Nos llaman a hablar del contrato de las grúas, que es un acto de corrupción gravísimo que sucede en esta administración. La comisión técnica, donde están dos personas de esta administración y son las supuestas personas que le entregan información a esta persona que está extorsionando contratistas, son de esta administración. A ellos les allanan las oficinas, no a mí, pues. Entonces, claro, les invitan a hablar de grúas y terminan hablando de Seaways y sacan un contrato mío de hace siete años, dos contratos de Pedro Palacios y dicen, acá están las otras administraciones que han contratado con el señor. Y no se han dado cuenta que cuando uno está en la unagerencia o el mismo alcalde, que ahora podrá dar fe, termina firmando más de 500 contratos. Más, más, querida Karina. Y uno no necesariamente tiene que conocer a esas personas, primero. Y segundo, que esos contratos han pasado por la auditoría. Acuérdense que el alcalde Zamora fue concejal y él siempre dijo una cosa, a mí no se me pasa una, decía. Y segundo, tengo aquí todos los tuits en donde el alcalde Zamora relevaba mi gestión y decía, solamente el gerente Adrián Castro, que esto que el otro, y felicito a Adrián. Me hizo un mensaje de despedida de Lemov y ahora me empieza a decir que ha estado mal o chuecas las cosas. ¿Cómo es eso? Yo diría, decía, recoja las flores, señor alcalde, y a los asesores y gerentes que están a su lado, que me conocen. Porque además compartieron algunos de ellos la administración conmigo y saben cómo es mi forma de actuar. Antes de dar paso a nuestro compañero Marcelo Aguilera, también que tiene inquietudes, sin duda, para nuestro entrevistado. Sí quisiéramos contextualizar un poquillo más y preguntarle. Dentro de la denuncia que hace el gerente actual de Lemov, obviamente mencionó su nombre, pero se habla de que no es de ahora, sino desde el año 2018, lo cita, y dice que esto ha estado manejando no solo la anterior administración, que es del exalcalde Pedro Palacios, sino también del exalcalde Marcelo Cabrera Palacios. En este sentido, ¿qué es lo que podría decirnos usted? Porque obviamente se menciona su nombre. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué le puedo decir? Me quedó linda una frase de mañana y es auténtico, porque él decía, es que no les parece a ustedes, dice, que es algo extraño que le contraten a esta persona que no era ingeniero mecánico para que haga mantenimiento de seaways. Oiga, vinimos a hablar de grúas. Yo también presumo una cosa, presumo que el Darío, que es abogado, se ha arranclado a las clases de Derecho Administrativo y de Derecho Penal. Porque ayer dijo otra cosa, vamos a pedirle al fiscal que le llame a rendir versión a Adrián Castro. Oiga... ¿Va a rendir? Le iba a preguntar yo. El fiscal, Karina, ojalá, ojalá, porque el fiscal se va a reír. Los fiscales de Cuenca son bien preparados, los jueces de Cuenca se han preparado y cuando vayan a ver un... hay un término muy importante en el Derecho Penal que es la temporalidad. El hecho se da ahora, ahora, en esta administración. ¿Por qué se menciona desde el año 2018? Para lanzar la cortina de humo, sacan un contrato del año 2018 que es de Seagways frente a un caso de corrupción de la actualidad que es de grúas, ¿usted entiende? Les invito a dar una rueda de prensa para hablar de peras y termino hablando de carros. Algo así ocurrió ayer y mire lo que es de gracioso. Porque la gente del municipio le tiene miedo a usted, señor alcalde. ¿Cuántas personas me han escrito del municipio el día de ayer riéndose de esa rueda de prensa y solidarizándose conmigo? Porque me conocen primero, porque muchos compartieron la administración hay gente que trabaja más de 20 años ahí conocen cuál es mi forma de hacer las cosas y en mi época yo no estaba con contemplaciones yo se hacía buena fiscalización y les consta cuántos presitos fueron a caer ahí por corruptos, cómo se depuró la planta y ayer la propia gente del municipio me enviaba mensajes burlándose de una rueda de prensa en donde no nos dijeron absolutamente nada. Tenemos inquietudes con nuestro compañero Marcelo Aguilera Le damos paso enseguida, Marcelo. Gracias, Cari. Doctor, buenas tardes. Le quiero consultar dos temas porque realmente me llama la atención las declaraciones del actual gerente. Le consulto si es que esta persona que está siendo procesada hoy por un presunto delito de extorsión evidentemente ser contratista del Estado no es un delito pero ha sido un contratista recurrente o solamente se trata de un solo contrato que ha suscrito en su administración porque si fuera un contratista recurrente claro, evidentemente daría para pensar tal vez algún tipo de relación directa que se pueda tener pero entendemos que se trata de un solo contrato y segundo, si desde su posición como asambleísta se está realizando también una fiscalización de estos diferentes hechos que han sido de alguna manera denunciados y vinculados al actual municipio de Cuenca. Claro que sí y me alegra, Marcelo, tu pregunta tú eres un jurista además de mucha relevancia a nivel local y conoces de contratación pública además por eso puedo hablar con propiedad contigo. El CERCOP califica como un registro único de proveedores a un sinnúmero, a un universo de proveedores a nivel nacional esos proveedores que salen del CERCOP pueden participar aquí y en cualquier parte del Ecuador porque el CERCOP les habilita. Tanto es así que les habilita que miren lo que no cuentan yo siempre voy a hablar con documentos así sabía decir el alcalde cuando era concejal se ha olvidado de la fiscalización. Yo tengo acá 19 procesos ayer dijeron que eran tres en tres ha participado en esta administración del alcalde Zamora el señor ahora presunto delincuente aquí están 19 procesos y sabe que estaba a punto de ganar uno pero resulta que un periodista reconocido de acá de la ciudad le advierte porque el periodista fiscalizó mejor que el alcalde y le dice oigan si saben que el señor está participando en un proceso y recién ahí le descalifican y no por un acto de corrupción a eso porque no cumple las condiciones técnicas le descalifican entonces aquí están 19 procesos que le voy a dejar a usted porque el medio debe además publicarlo más tarde en sus noticias y además sobre todo digo qué mejor elemento que lanzar una cortina de humo yo como cuencano le digo y mi familia y las familias cuencanas estamos esperando hasta este rato y nos vamos a seguir aquí sentados para esperar la rueda de prensa que haga el alcalde para responderle a la ciudad sobre este cuarto de reclutamiento que se da en el municipio de Cuenca que es gravísimo le invitan a una mujer para ofrecerle un puesto de trabajo en un spa pero la primera cita es en el municipio de Cuenca y el alcalde dijo el otro día no da una rueda de prensa como lo hizo con Teresa Bermeo o como la que salió el día de ayer hablar de peras y manzanas pero lo que hizo mi querida Cari fue evitar dar una rueda de prensa para no contarnos qué pasa con este acto de abuso sexual no es el 5 mil funcionario el que está detrás de esto es nada más y nada menos que su coordinador de imagen corporativa es decir el que maneja la imagen de todo el municipio es la persona que está dentro de este caso yo no soy irresponsable para decir el nombre por supuesto porque aquí ya han perdido la vergüenza en ese sentido pero yo sí respondo a mis valores éticos también se ha olvidado y ha faltado a la clase de ética que nos enseñaban en la universidad y sobre todo en la casa se ha saltado a la clase de ética y de lógica ahora es un caso que obviamente se está también investigando por parte de la fiscalía y no se ha dicho nada y le tuvimos aquí al abogado y ha dicho claramente el alcalde y las propias autoridades no sucedió en el municipio si bien hubo esta convocatoria de a las señoritas aparentemente lo hicieron internamente pero no sucedió dentro del municipio según lo que mi querida Karina según la versión del fiscal se convocaron en la municipal de Cuenca y es por un funcionario municipal eso está totalmente aclarado que el acto que el supuesto acto haya ocurrido en otro lugar después del municipio es otra cosa pero es su coordinador de imagen corporativa el que está detrás de un caso de abuso sexual ahí queremos verle como una rueda de prensa en lugar de hablar de cigües porque además mis contratos Karina están auditados y el concejal Zamora fue un fiscalizador y pudo tranquilamente observar si había algo malo yo no entiendo dónde está lo malo en un contrato de cigües sinceramente volviendo al caso del EMOVP qué determinación va a tomar también el exgerente del EMOVP en su caso actual asambleísta por la provincia de la SUAE porque en realidad se menciona su nombre estaría dentro del proceso esta situación ¿qué va a ser al respecto? no, pues el particular el denominador común de esta administración es que cada vez que una autoridad o un ciudadano les dice algo ah, te voy a presentar una denuncia en la fiscalía ese es el factor común yo lo que tengo que hacer es venir a los medios para entregarle los papeles y pedirles comedidamente a los concejales de Cuenca a Javier Bermúdez no le voy a pedir porque Javier está haciendo un trabajo que lleva 30 procesos de fiscalización pero a los colegas concejales que están haciendo también una tarea por ahí les voy a dar tanta información y de lo que he revelado el día de hoy si me permite querida Karina tengo aquí y le voy a dejar a usted como les daré llegar a los señores concejales un sinfín de contratos que me gustaría comentar el día de hoy a los ciudadanos para que vean por donde se pretende desviar la atención de estos procesos y que alcanzan a un monto en compras que las que voy a mencionar de más de 4 millones 263 mil dólares ayer decía el Darío en su declaración y ustedes fueron testigos ah, que curioso no les parece extraño que se den contratos a dedo oiga, el régimen especial permite hacer contratación directa pero esto que están haciendo que voy a revelarles este momento a ustedes estos son documentos comprobados que ustedes 100% comprobados con códigos y además yo me hago responsable como no puede ser de otra manera de mis declaraciones le voy a leer querida Karina cuáles son los gastos y qué es lo que está ocurriendo aquí en conciertos solo en municipio de Cuenca concierto 81 mil dólares concierto 166 mil dólares concierto 84 mil dólares concierto 139 mil dólares concierto 200 mil dólares concierto 279 mil dólares concierto 9 mil dólares concierto 30 mil dólares concierto 125 mil dólares concierto 145 mil dólares Un millón doscientos cuarenta y nueve mil dólares en conciertos, solo del municipio, vamos a EMOF, conciertos ciento veinticuatro mil dólares, vamos a la EMAC, conciertos doscientos setenta mil dólares, vamos a los contratos de abogados, más de doscientos mil dólares, en pautas fotocopiadoras, medio millón de dólares, en apoyos logísticos, casi setenta mil dólares, y así por el estilo. Ahora, ¿qué es lo extraño de esto? Que todos estos procesos hay tres oferentes que se han llevado más de un millón doscientos mil dólares a dedo, a dedo mi querida Karina, es más, el monto preciso de los contratos a dedo que de esta administración no son de treinta mil o cuarenta mil dólares, alcanzan a un millón cuatrocientos sesenta mil dólares. ¿Quiénes son los oferentes? Aquí están, yo no cometo el error y la equivocación de dar nombres, lo que sí doy con documentos son los códigos, los procesos, para que ustedes los busquen en el portal y encuentren a los proveedores, ¿no? Nos están un poquito ya cortando por tiempo, pero quisiéramos dar paso contigo, Marcelo, tienes otra inquietud, por favor, es momento de escucharte. Gracias, Cari. Doctor, rápidamente, sobre este tema que usted acaba de indicar, evidentemente, que entre tres proveedores tengan estos montos de contratación, ¿llaman la atención? ¿Se va a realizar algún tipo de acción frente a Contraloría o ante CERCO presentando toda esta documentación? Bien, bien señala usted, evidentemente, más allá de dar o no los nombres de quiénes son estos proveedores, sería fundamental que haya este análisis por parte de las autoridades del caso para determinar si es que existe algún tipo de responsabilidad frente a estos contratos. Gracias, querido Marcelo. El concejal Javier Bermúdez tiene más de treinta procesos de fiscalización, todo lo que le estoy mencionando está en el CERCO y en Contraloría, y aquí tiene usted, vea, le voy a decir como él hizo ayer, ¿no le parece a usted extraño que nosotros hace una semana ya sabíamos quiénes iban a ganar los dos nuevos conciertos? Aquí están, aquí tiene usted, me pedían los nombres, si quiere, léalos, aquí están los dos proveedores. Yo traje aquí los contratos, miren, amigos, acaba de decir el alcalde que no tiene para pagar las horas extras para los funcionarios de la municipalidad y tiene para gastar en todo esto de forma directa. Se acaba de comprar un vehículo en ciento setenta mil dólares. Bajo el eslogan Cuenca es la ciudad más segura, tenemos al alcalde más inseguro, porque ni el alcalde Chonillo de Durán tiene un atajo de ciento setenta y dos mil dólares, uno. Y segundo, ¿por qué no pide ayuda a la policía para que le acompañe? Porque el alcalde Chonillo y más de diecisiete alcaldes que tienen seguridad y otros veintidós que han solicitado tienen a su policía a lado. Me extraña que el alcalde Zamora no quiera tenerle a la policía a su lado, porque cuando yo he hecho lucha contra la corrupción, como ustedes fueron testigos de los cuencanos en la NT, por ejemplo, había cuatro policías a mi lado que me acompañaban a todos lados. No se despegan de uno, mi querida Karina. ¿Por qué el alcalde no quiere eso? Es algo que a mí también me llama mucho la atención. Y finalmente, el último lujo. Estamos con el tiempo cortísimo, me indica, porque tenemos una pauta publicitaria que debe salir. Nada más. El contrato del plan de internet del alcalde para el celular, tres mil dólares. Me parece que es para subir las fotos de la playa, que estaban muy bonitas, además soleándose, pero necesitamos respuestas sobre los temas del abuso sexual y el caso de grúas. No de Sigüeis de siete años, ni de los contratos del alcalde Pedro Palacios. Aquí, pues, las palabras de Adrián Castro, exgerente del EMOVP, actual asambleista de la SOI, en torno a que su nombre estaría mencionado por parte del EMOVP en un supuesto extorsión en el caso grúas acá en la ciudad de Cuenca. Venimos en breve tras la pausa. Gracias por acompañarnos. Gracias, querida Karina.